¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente con ustedes, feliz y contento en esta oportunidad para tratarte temas contables, tributarios, laborales. Vamos a hablar sobre el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? Es un tipo de tributo. Según nuestra legislación, tributo comprende los impuestos, tenemos el impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas, entre otros. Asimismo, aparte de los impuestos, tenemos las contribuciones. La contribución es la que se hace a SENCICO, la contribución a SENATI, la contribución a ESALUD y asimismo también tenemos las tasas. Dentro de las tasas tenemos los arbitrios, tenemos las licencias y también los derechos. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el impuesto a la renta. El impuesto a la renta graba aquellos ingresos que provienen de una fuente durable, susceptible y capaz de generar ingresos de forma periódica. Según nuestra legislación, tenemos ingresos de acuerdo a cinco categorías. Las dos primeras, la primera y segunda categoría, que proviene de las inversiones en capital. La cuarta y quinta categoría del trabajo y la combinación conjunta de capital más trabajo, entonces provienen las rentas de tercera categoría. Dentro de la renta de primera categoría tenemos los arrendamientos, los subarrendamientos, la cesión temporal de bienes muebles e inmuebles. Dentro de la segunda categoría tenemos las rentas vitalicias, aquellos intereses que provienen de haber invertido capitales y también tenemos dentro de la segunda categoría los dividendos. Dentro de los ingresos considerados como rentas de cuarta categoría tenemos los ingresos que provienen de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio, pero que son ejercidos de manera independiente. También son considerados dentro de las rentas de cuarta categoría los ingresos de los directores, de los síndicos, de los mandatarios, de los albacias y también aquellos que desempeñan las funciones como regidores. Dentro de las rentas de quinta categoría son todas aquellas rentas que provienen de aquellas personas que trabajan de manera dependiente y prestan sus servicios de manera personalizada. Y las rentas de tercera categoría que viene a ser la combinación tanto de capital más trabajo, donde provienen los ingresos del comercio, de la industria, de la minería, de aquellos colegios particulares, en fin, todos aquellos ingresos donde haya inversión de capital más trabajo son consideradas renta de tercera categoría. Aquí en tu canal te vamos a esperar en la próxima sesión donde te vamos a explicar una a una los tipos de renta que según nuestra legislación están vigentes. Las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría van a ser tratados aquí en este canal, lógicamente con profesionalismo y llegando a cada uno de ustedes. No olviden suscribirse aquí en este botón que está en esta parte de acá o de acá, el asunto no importa donde esté aquí o acá, pero te tienes que suscribir. Tenemos interesantes temas para todos ustedes que nos siguen día a día. Les esperamos en nuestro próximo video. Muchas gracias.